¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Supermiso, hoy es viernes 16 de febrero, viernes de secciones, vamos a tener la opinión con Lorena Mendoza y el Top 5 con Francesca Falconi, pero además es viernes de debate, ¿con quién vamos a debatir? Con Claudia Ramírez, subjefa de información de la prensa gráfica, ¿sobre qué vamos a debatir? De los temas que hicieron noticia esta semana, veámonos. El tema policial sigue siendo tema de todas las semanas, en este caso tenemos la desaparición de la gente de la PNC Carla Ayala, que es una noticia que no avanza lamentablemente. Lo más novedoso de la orden de captura, por el delito de privación de libertad contra el agente prófugo, Juan José Castillo. Recuerden que la PNC está dando una recompensa de 5 mil dólares a quien dé información para dar con el paradero de Carla Ayala. Además, también desapareció el GRP. La nueva élite policial se llama Unidad Táctica Especializada Policial o Jaguares, conformada por 230 policías, 16 son mujeres. Esta nueva unidad asume también las tareas del Grupo de Operaciones Especiales y la Fuerza Especializada de Reacción. La nueva élite policial realizó este jueves varios allanamientos que generaron capturas importantes que, según la policía, estarían vinculadas con las pandillas. Una de las capturadas fue la presidenta de la Ruta 29A, por supuestamente estar lavando dinero de las maras. Además, la Corte Suprema de Justicia dio este jueves de qué hablar, porque conmutó la pena de Teodora Vázquez, condenada en el 2008 a 30 años, supuestamente por haber abortado. Teodora Vázquez está recluida en el Centro de Readaptación de Mujeres. Y en el tema electoral tenemos la encuesta de la UCA que dice que Arena está 12 puntos arriba del FMLN y es la preferida en temas diputados y en elecciones municipales. Asimismo, la UCA refleja lo que ya todo el mundo sabe, el presidente Sánchez Serén tiene una de las peores calificaciones. Estos fueron los temas de la semana. Esta noche vamos a practicar matemáticas. Tomemos papel y lápiz. En el 2015, un poco más de 600 mil personas votaron por las legislativas en San Salvador. Si dividimos esos votos entre los 24 curules asignados al departamento, el cociente que resultó fue de 25 mil votos. En otras palabras, ser diputado de la principal zona política del país costó un mínimo de 25 mil votos. Según la última encuesta de LPG Datos, cuando pregunta qué candidatos de San Salvador serían buenos diputados, solo dos personas reflejan al menos un 1% de aprobación del electorado, Norman Quijano y Margarita Escobar. Y ese 1% es la nota más alta. Luego viene Portillo Cuadra con un 0.8%. También aparecen figuras como Milena Mayorga con un 0.4% o Karina Sosa con un 0.3%. ¿Quién obtuvo el porcentaje más alto de aprobación? La verdad, nadie. La mayoría no evalúa bien a los diputados. El 86% dice que no sabe o no responde esa pregunta. Por eso es incomprensible que algunos se regodeen con esas cifras. Afirmar, salgo bien evaluado en una encuesta, cuando la nota de aprobación mayor es un 1%, es cuestionable. Es celebrar por las migajas de la opinión pública que mayoritariamente ignora quiénes son, de qué hablan y qué hacen los candidatos. La gran ganadora de las encuestas es la apatía. Candidatos a diputados y diputadas, reflexionen sobre esto. Ocho de cada diez votantes no saben su nombre. Y si lo saben, los califican muy mal. Quizá no es solo culpa de ustedes, sino también de sus partidos, que muchas veces le restaron al país en lugar de sumarle. Muy bien, amigos y amigas televidentes. Y en esta ocasión llevo un tema que me gusta bastante y es un tema que realmente genera como polémica entre todos los salvadoreños. La dolarización cumplió 17 años en enero pasado y tengo cifras interesantes de lo que representa para el país y de los colones que aún tiene la economía salvadoreña. ¿Sabía usted que la masa monetaria de colones que circulaba antes de la dolarización ascendía entre 6 mil a 7 mil millones? O sea, en papeles. Y esto ha registrado una caída al cierre de diciembre de 2017, por supuesto, de 99.8%. ¿De qué estamos hablando? En el número cuatro de este top, ¿sabía usted? Y aunque no lo crea datos del Banco Central de Reserva, que casi 22 millones de colones circulan actualmente en la economía salvadoreña al cierre de diciembre de 2017. Esto equivale a unos 2.5 millones de dólares. Acuérdense que por cada dólar pagábamos 8.75 colones. Y en el número tres, hubo un pico que se recogieron entre 80 mil a 100 mil colones mensuales entre los meses de enero de 2011 y noviembre de 2012. ¿Por qué será ese pico? Habrá que investigar más a fondo. La mayoría de estos colones se recogieron en agencias del interior del país. En el número dos, desde el 2011 la cifra de movilidad de los colones en circulación se estabilizó, ¿sabía usted? Se hizo un ajuste y desde enero de 2011 se redujo en 100 millones de dólares, de dólares las cantidades que circulaban con colones. Y en el número uno, quizás de verdad ya está por morir lo que fue nuestra moneda nacional, porque la mayor caída en circulante de colones en el país se dio el año pasado cuando en un mes de noviembre a diciembre, estamos hablando del 2017, se entregaron, se entregaron físicamente, 400 mil colones al sistema financiero nacional. Significa que las personas fueron a los bancos y entregaron el equivalente a casi 46 mil dólares. A este ritmo, a lo mejor los colones que solo queden para el cierre de 2018 sean para coleccionistas. Hasta aquí el Top 5, vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Continuamos, como comentó Ana al inicio, está invitada esta noche Claudia Ramírez, subjefa de información de la prensa gráfica, ya lista para debatir con nosotras estos principales titulares de la semana. Claudia, bienvenida. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Estamos en una buena coyuntura ahorita. Así es, bueno, queremos empezar con la noticia reciente, ¿verdad? Ya no más GRP, de repente nos dimos cuenta que ahora hay una élite táctica especializada, ¿Policial, UTEP o Jaguares? ¿Qué opinan de esto? Empezamos con Claudia. Digamos que era algo que podíamos prevenir que iba a ocurrir, ¿verdad? Dado lo que había pasado con el GRP, que creo que hay gente que no logra dimensionar la gravedad de lo que pasó al interior del GRP. A mí me sigue sorprendiendo que lo quieran justificar en alguna medida, porque estás hablando de una unidad entrenada para hacer las misiones más importantes de la Policía Nacional Civil y hubo un desastre de un tamaño excepcional que además le costó a la policía de este país todos los esfuerzos que habían hecho durante el año. Es decir, ya no vamos a hablar de comiso de drogas, ya no vamos a hablar de efectividad policial, porque todo el año se vio opacado, no solo porque hubo permisibilidad para que pasara esto al interior de una unidad tan importante como el GRP, sino además porque estamos a más de 40 días que no sabemos nada del caso, que no han habido capturas. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué el jefe de la unidad no está siendo procesado. Él estaba bajo autoridad de esa unidad y a la fecha no ha dado la cara. No sabemos nada del paradero de Carla Ayala, no sabemos nada del paradero de la gente policial. Y entonces, digamos que era, podíamos prever que esto era lo que iba a pasar con la unidad. Pero con esto se resuelve el problema, Claudia. No, por supuesto. Porque lo que pareciera es como una justificación o cerrar el caso. Bueno, ya no vamos a investigar más, mejor hacemos una nueva unidad. Mira, es que eso, para mí es como dirimir la culpa diciendo ahora somos más fuertes. El caso es que si no resolves este tema, eso nunca va a pasar. Claro, además que tomemos en cuenta que dicen que muchos miembros de los que estaban en el GRP van a pasar más adelante otra vez de vuelta a la unidad de jaguares. No sabemos si... El director de la policía dijo que eso no va a ocurrir. Pero yo no creo que tenga personal tan, tanto personal entrenado por una unidad especial. Mira, yo lo que sí siento es un poco de irrespeto a la familia de la gente Carla Ayala y también a la misma Carla Ayala, que yo insisto, yo confío en Dios que esa mujer esté viva. Pero es un irrespeto porque es como borrón y cuenta nueva, porque desaparezco es lo que me causó problema y ya el problema desapareció. Yo creo que este caso es un ejemplo de país. Este país porque tiene tantas dificultades. De mal manejado. Por la impunidad. De mal país. Claro, nosotros constantemente mandamos mensajes de que en este país puede ser impune y nada te va a pasar. ¿Qué pasa? Sigue siendo impune el delito. Por más que deshagas... O sea, es como que levanté la alfombra y metá ahí el polvo que tenías, la basurita que tenías y querrás que eso ya no pase a más. Pero mientras no hay una investigación, no se condene, no encuentren a la persona viva, a Carla viva, si así fuera afortunadamente, o el cuerpo de Carla, este caso va a ser un reflejo de la impunidad que se ve en este país. Y si pasa al interior de una institución que está bajo disciplina, bajo mano, para defender y proteger, ¿qué puede esperar del resto del país? Es muy mal el mensaje de la policía hacia la población sobre la impunidad. Si no pueden investigar al interior este caso, ¿qué podemos esperar de otras investigaciones que tienen en curso? No, y se pasaron llevando a la familia de la gente porque la mamá de la gente salía diciendo que no pueden acceder a becas ni ayuda económica porque no está la persona, no hay un cuerpo. Entonces, ni siquiera flexibilizar ese requisito para esta ocasión, la verdad dice mucho, no solo de la impunidad, sino de la falta de humanidad de un cuerpo que debería ser de los más humanos junto con las organizaciones de salud para asistir a una población que día a día le matan 15 personas. Debería ser ejemplar. Eso es. Y no es ejemplar. Está dando un mal ejemplo. Lo que tú decís es cierto. No importa cuántos detuvieron, cuántos decomisaron, lo hicieron, lo peor. No importa que hagan 10 unidades élite nuevas. Lo que queremos saber es qué pasó esa vez y dónde sacarla. Y además, ¿dónde fallaron los procesos? ¿Dónde falló el tema de seguridad? ¿Por qué permiten licor? ¿Por qué permiten una fiesta? ¿Por qué se rompen tantas reglas en una unidad élite? Y además desaparecen aún a la gente. Ojo, Claudia. Reglas que sabemos que se rompieron porque la situación se hizo pública. Pero no sabemos cuántas reglas se iban rompiendo dentro de las unidades, dentro de las oficinas. Se me fue de la PNC, no son oficinas, se me fue la palabra. Las unidades, gracias. Las unidades, gracias. Y nadie dice nada. Aquí, yo me acuerdo en la época de, creo que de Cuaco Flores y creo un poco de Tony Saca, donde la inspectoría de la PNC tenía un gran peso. Sí, pero está anulada, tiene años de estar anulada en la inspectoría de la Policía Nacional. Cuando quisieron juzgar a comisionados y a jefes de la policía, lo que hicieron fue debilitar la unidad. ¿Hace cuánto no vemos en medios públicos al encargado de esta unidad? Uy, desde la administración pasada. No habla, no habla de casos, de cuántos, o sea, no se trata de hacer una persecución, pero necesitamos una inspectoría fuerte y al interior de la policía, porque tienen un poder muy grande. Y ante la falta de información sobre el paradero de Katia, Carla, perdón, Jaguar Cotto decía que Juan José Castillo, el agente responsable y prófugo, está en la lista de los 100 más buscados y ya está en la lista de la Interpol. ¿Pero cuántos se tardaron en llevarlo a esa lista? Pero es eso suficiente. Ya se cruzó la frontera en punto 100. La verdad es que con un caso tan grave que pone toda la reputación de tu institución en juego, ya tendrían que tener resultados. Estamos hablando de mes y medio y no hay un proceso que te diga así ha avanzado la investigación. Ahora bien, ¿será que sí ha avanzado, pero no lo quieren hacer público? Yo no lo sé, pero a mí me da muy mala espina que cada vez que a alguna autoría de la policía se le pregunta por este caso, lo que hacen es molestarse. A mí lo que me suena es que ya saben algo y no lo quieren decir. Pero no puedes, pero la actitud creo yo, no puedes reaccionar de manera beligerante cuando los medios te preguntan por eso, porque es obvio que te van a preguntar por eso. Pero mira Lorena, si eso fuera el caso, qué mala estrategia de comunicación, porque entonces si ya se ve es algo, estás dejando que la opinión pública se genere una percepción equivocada de lo eficiente que ha sido en este caso, porque aquí todos en esta mesa y afuera consideramos que la policía ha actuado con mucha negligencia. Por eso, porque seguramente lo que saben es peor de la opinión pública que se han formado ahorita. Pero puede haber algo peor que sentir que tu policía nacional es negligente. Sí, sí, descubrir que es verdad, descubrir que es verdad. Y por eso cambian el GRP por eso. Mira, yo creo que era necesario limpiar el GRP por lo que había ocurrido. Lo que pasa es que esa no es la solución al tema. La solución está en investigar realmente qué pasó a fondo, deducir responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, lo que no se puede dar la Policía Nacional Civil es el lujo de que un caso como este se vuelva a repetir. Y hay mucho, o sea, hay un montón de ruido alrededor de la policía. No solo con esto, con el tema de las ejecuciones extrajudiciales. O sea, hay un montón de cosas que están haciendo ruido. Los abusos sexuales que denunció una gente y ahora la gente quizás prácticamente está como amenazada. Este otro caso de la gente que denunció que cinco de sus compañeros la violaron, que son de esta unidad antidrogas. Antidrogas. Entonces, ahí hay un problema de fondo que nos están atacando. No es un problema por encima, es un problema estructural que no se resuelve con cambiar el nombre de una unidad. Hay que ir mucho más allá de eso. En la falta de depuración. Sí. Y nadie, y si te fijas, si no tienes una inspectoría fuerte, nadie está trabajando en esos procesos. Realmente, ¿cómo evitas que hayan abusos? Y eso por un lado. Y por otro, los policías necesitan atención particular ahorita. Porque es un momento difícil para la policía. No solo por el nivel de delincuencia que tenemos, sino también porque cuando pasan estos temas, por supuesto que la moral se les va a bajar. Porque no dudo que hay muchos elementos buenos que están haciendo su trabajo, que están comprometidos con la seguridad y se sienten permanentemente bajo ataque. Porque por casos como este, a cualquiera le baja la moral. Entonces, creo que lo están manejando muy mal de su comunicación interna y su comunicación externa. Y iniciar, bueno. A mí me confunde esto que hasta pidan una recompensa de 5 mil dólares para quien dé información. O sea, esto habla de que... Información fidedigna. Información fidedigna. O sea, todavía tiene que pasar por un proceso de comprobación. ¿Por qué, como tú decías, por qué se tardaron tanto hasta en ofrecer una recompensa? No, miren, miren, yo estoy segura que aquí no hubiera habido ninguna denuncia sin nada porque esto se filtró. Esto se filtró. Este caso se filtró. No es que ya dieron una conferencia y dijeron, ay, miren, tenemos que informar que tuvimos un problema grave en esta unión. No, esto se filtró y si no se hubiera filtrado, nadie estaría pensando en la gente Ayala. Entonces, hay mucho más tela que cortar en estos casos. Y es importante que la población actúe también como un ente fiscalizador para los agentes policiales porque no nos podemos permitir abusos. Y que no nos olvidemos porque eso es parte del problema que tiene el salvadoreño, la poca memoria histórica y que de repente viene la operación Cuscatlán, viene el coche bomba, la nueva élite, y se nos va a olvidar. Bien este tema, ¿verdad? La operación Cuscatlán, bien las capturas, bien que ataquen a estos centros que sirven para lavar dinero para las pandillas, pero es un tema pendiente grave. Pero es que es ahí donde, va, está bien, que bien que lo hicieron y lo tienen que hacer, pero yo siento que quieren hacer una bulla con todo esto para tapar, o sea, hago algo grande para tapar lo que ellos consideran pequeño. Ahora, en el tema de la recompensa yo puedo ver alguna justificación y es que acordate que por miedo siempre a la represaria, los salvadoreños dejan de denunciar. Cada vez perdemos más. Ajá, entonces tal vez el incentivo económico hace que quien sepa algo le diga a la policía. Pero ahora que la policía no tenga información de un miembro de su propia unidad. O sea, no es el mejor persinémonos, ¿verdad? Porque si ellos no se pueden cuidar entre ellos, ¿qué esperamos para nosotros los ciudadanos? Se supone que tienes control de la gente que es parte de tu... Y que tienes un orgullo también, que se supone que tiene que servir para eso. O sea, sabes quién es el agente, sabes dónde vive, supone que lo tenés cuadriculado porque es parte de tu alimento. ¿Alguna llamada tuvo que haber hecho ese hombre en ese lapso? A mí me parece que es ridículo que a estas alturas no tengamos un resultado sobre una investigación como esta, que además les está costando demasiado caro. Acordémonos que El Salvadoreño igual nos cuentan historias, nos han contado tantas mentiras. Por supuesto, no vamos a comparar desde ningún punto de vista, pero ¿qué pasó con Alfredito? ¿Se acuerdan lo que nos dijeron? Que los mareros lo habían matado, que el hipopótamo lo habían apuñalado. Sí, sí, estamos cambiando la versión. Y ya se nos olvidó, ya se nos olvidó. Y después cambiaron la versión y que no era así. Y no hay resultado de esa investigación tan poco. Y no hay resultado de esa investigación tan poco. No, no hay. Sí, que miren, en este país hay una cultura de impunidad demasiado grande. Y lo que pasa es que cuando pasan casos como este de la policía, o chica, te preocupa un montón, que se mueva a un nivel tan extremo la impunidad. Y ese, además, es un muy mal mensaje para la sociedad en general. Y eso va desde que no respetamos las señales de tránsito, desde que no respetamos la fila, porque no recibimos ninguna clase de castigo. Entonces, es toda una cultura que solo se alimenta constantemente con señales de que aquí puede ser impune y nada va a pasar. Vamos a hablar de otro tema. Ya nos quedan, creo que, unos cuatro minutos para cerrar este bloque. Tres minutos, pero igual, podemos tocar el tema. La Corte Suprema de Justicia vuelve a dar de qué hablar. Ayer jueves conmutó la pena de Teodora Vázquez, condenada en el 2008 a 30 años, supuestamente, por haber abortado. ¿Qué opinan al respecto, Francesca? Tú nos decías en Camerino que quizás habían utilizado el 3 a 1. Bueno, sí, a mí me parece que le aplicaron una disminución de la pena. O sea, no es que la estén absorbiendo del delito, no es que ella haya sido inocente, sino que simplemente le aplicaron el 3 a 1. Ella ya había pasado 9 años y pico tras la reja. Entonces, aplicaron el, lo que no me queda claro es por qué se aplicó, por buena conducta. Hay un antecedente, ella estudió adentro de la cárcel. Claro, tenía una actitud muy colaborativa y además buena conducta, ¿verdad? Entonces, sí, es como que hubiese cumplido la pena al final del día. Pero esto no tiene que ver con la influencia de grupos feministas que han estado en algún momento levantando la mano por estos casos, Ana. Yo creo que sí. Y yo creo que, aunque no le guste a mucha gente conservadora de este país, esta conmutación abre otra vez el debate sobre los tipos de aborto. Claro, yo no estoy a favor del aborto. Yo no podría estar nunca a favor del aborto, pero hay realidades que hacen médicas, que hacen a las mujeres perder sus hijos. Entonces, esas realidades médicas, de pronto, si hay que ponerlas sobre la mesa y discutirlas sin apasionamientos morales. Es que ese es mi punto. Yo creo que en este tema, cuando hablamos del aborto, la palabra es tan fuerte que la gente se escandaliza. Pero yo creo que es importante que este país genere una discusión de altura sobre ese tema. Yo lo he dicho en varios foros, que el gran problema de nosotros como sociedad es que oímos la palabra y no, ya no quiero hablar de eso, no quiero discutir sobre el tema. Y realmente, un montón de elementos en medio, ¿verdad? Si tenemos suficiente equipo técnico para determinar cuándo un bebé nace muerto o se muere en el vientre de la mamá. Si hay una actitud ya con dolo contra el bebé. Si hay un tema médico que propició algo alrededor del bebé. O sea, hay un montón de cosas que debemos analizar y además, ¿hasta dónde nosotros podemos, por ejemplo, poner en riesgo la vida de la madre? Pero yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Y además, cada caso es particular, cada realidad. El tema de la pobreza, de la desnutrición, de la falta de seguimiento de un embarazo. Hay un montón de elementos. Hay un tema psicológico en las mujeres y sobre todo en las niñas que salen embarazadas por abusos, que entran en procesos de negación cuando están embarazadas. Es decir, nosotros como país tenemos la responsabilidad de discutir sobre el tema. No podemos cerrarnos porque hay realidades que nos superan. La pobreza es una de ellas. El tema de los abusos sexuales nadie lo está retomando. Ese es otro tema. Y cómo las niñas asumen un abuso que viene posterior a un embarazo. Yo, por supuesto, jamás aceptaría el aborto como un método anticonceptivo, por ejemplo. Eso creo que está fuera de discusión. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otro tipo de casos. Lo que pasa es que en este país las leyes, o más bien la aplicación de la ley, es tan subjetiva y es tan, bueno, lo vemos a diario, ¿verdad? Criminales que salen libres, personas justas que están tras las rejas. Entonces, la aplicación de la ley es tan ineficiente, tan complicada, que siento yo que venir a implementar una ley igual para, digamos, para generalizar lo específico. Algo específico vendría a complicar aún más el universo, como vos lo decís, de mujeres que quieren ocupar el aborto como un método anticonceptivo. Porque precisamente la aplicación de la ley en este país es tan mala que se abriría, digamos, yo pienso, mucha, una puerta para que cada quien venga y haga lo que le dé la gana con respecto a este tema tan delicado. Pero es que algo hay que hacer. Hay que discutir. Porque esta mujer pasó 10 años alegando que ella tuvo un aborto espontáneo. No se lo provocó. Pero entonces, esa discrecionalidad legal. Pero eso es lo que decía ella, porque fue condenada. Capaz el médico dijo, no fue así. Pero Lorena, lo que va a decir Francesca, aquí hay mucho moralismo. No, no, yo no he dicho que hay moralismo, he dicho que hay mala interpretación de la ley. Pero eso es lo que dijo ella. Pero sí hay mucho moralismo. Hay mucho moralismo. Y yo creo que cuando se trata de aplicar leyes... Perdón, en tu país para vos no hay moralismo. No hay moralismo. Creo que para hacer una interpretación de una ley tenemos que dejar esas cosas por fuera. Porque la ley es la ley, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con lo que yo pienso y con lo que yo crea. A quien es libre y va a actuar conforme a sus valores y a su religión. Exactamente. Pero eso es aparte. Yo creo que en el tema de las emergencias obstétricas y los abortos hay que generar una discusión de altura que nos permita modificar algunas leyes. Porque yo sí creo que necesitamos algunos cambios en cosas específicas. Porque no puede ser que hayan discusiones sobre un grupo de mujeres en particular que aseguran que tuvieron emergencias obstétricas y están en la prisión por abortos. Ella es parte de las 17. Sí. Por cierto. Y ella, el grupo, este caso de esta muchacha en particular fue un caso internacional porque sí se presentaron pruebas de que ella tuvo un aborto. Miren, y en eso yo también creo que es importante que así como no haya moralismo, tampoco el activismo afecte demasiado a este tema. Porque yo les digo, yo he visto casos que parece que sí fueron abortos, pero que le tratan de dar vuelta hacia que fueron emergencias obstétricas y aquí tampoco podemos actuar con actudina. Hay muchos casos de eso. Mira, a mí no me puede gustar la ley, pero es la ley, ¿verdad? Entonces hay cosas que deberíamos de respetar, pero he visto piezas periodísticas que son más piezas de activismo que piezas periodísticas. Y como periodistas no podemos perder esa línea. Es que aquí se van a los extremos. Entonces yo creo que hay que generar la discusión, pero una discusión sana. Deberíamos de hacer un debate solo de ese tema porque es demasiado amplio, con muchas aristas, morales, éticas, médicas. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de encuestas y por supuesto de elecciones. Ya volvemos. A Medardo González estaba, que ahorita desde Nicaragua ha de estar lamentando esta reunión. Ahorita debe estar flagelándose, pero lamentablemente tuvo que meterse en casa presidencial, hacer el trabajo de la asamblea porque en la asamblea convergen demasiados intereses. Ahora yo lo que creo que sí es importante es crear conciencia y educación hacia la población independientemente de cómo se va la elección, de la necesidad de que estos puestos sean escogidos con lupa porque ahí radica el espíritu de una nación que es la independencia de poderes. Es decir, nosotros necesitamos que haya independencia de poderes porque ya hemos visto alrededor del mundo demasiados ejemplos de lo que significa que un solo partido o que una sola línea tenga el poder ejecutivo, el judicial y el... El legislativo. Es peligroso. Entonces creo que es importante que esta discusión se mantenga arriba, que se mantenga abierta, que sea constante, porque mucho del principio como nación radica en esa independencia de poderes que debemos de salvaguardar. Ahora te digo algo, creo que la misma población indirectamente lo va a exigir porque esta sala de lo constitucional le devolvió, nos guste o no, la esperanza a la ciudadanía en la institucionalidad. Entonces no se pueden dar el lujo los diputados de venir de más a menos. Pero vas a ver qué le puede pasar. No lo subestimemos. Ellos son capaces de obviar eso. Porque hay, o sea, no hay poco... Me fui a Nalandia. Es poco lo que esté en juego. Es decir, probidad, que es algo que puede acabar con tu carrera política, depende de la Corte Suprema de Justicia. Y es un brazo importante de negociación para ellos. Porque nadie quiere estar cuestionado bajo probidad. Y ahí hemos visto que ha habido todos los colores y sabores. Y otro punto es que las resoluciones de la Corte no están escritas en piedra. Entonces pueden ser revocadas por la nueva sala. Bueno, otro tema interesante como el tema del aborto. Así que estas mesas de discusión, de debate con colegas periodistas, las vamos a mantener todos los viernes. Les agradecemos su sintonía. Claudia, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Ana Checa, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente a ustedes, que descansen y que pasen un feliz fin de semana. Los esperamos el próximo martes. Estamos en vivo. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina